Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Gracias por continuar con nosotros aquí en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo en Venezuela. Y también, por supuesto, a nivel internacional, haciendo conexión remota el día de hoy. Con el presentador Juan Marromero, del programa Emprende y Emprende Digital de Televisión Española. Y estamos también con nuestra analista, Andrea Mantilla, quien va a hacer algunas preguntas muy importantes. Claro. Señor Juan Marromero, ¿nos podría comentar sobre sus libros Píldoras para Emprender y que se entere todo el mundo? Ya que tenemos entendido que usted es el coautor. Sí, bueno, que se entere todo el mundo, lo sacamos hace cuatro años aproximadamente. Y se trataba de ver toda la visión de cómo tienen que ser las relaciones con la prensa. De cómo conseguir que los periódicos publicen tus informaciones, las televisiones te saquen y también las redes sociales. Por eso hicimos dos partes. Dos partes. Marta Aguilar se encargó de la parte, digamos, digital, de redes sociales y demás. Y yo me encargué más de la parte, digamos, offline, la tradicional. Y al final todo esto también se traduce un poco en cómo nos relacionamos con los periodistas. Al final muchas veces piensas que la mejor forma de que un periodista saque tu información es invitándole a comer o haciéndole un regalo. Y no. Lo mejor es que le des una buena historia. Eso en cuanto a que se entere todo el mundo. Píldoras para Emprender se sacó con la colaboración ya de al menos 25 o 30 colaboradores del programa, cada uno en diferentes sectores, internacionalización, redes sociales, comunicación, etcétera, etcétera. Que, por cierto, vaya por su tercera edición. Y este 14 de febrero, día de San Valentín en España, sacamos Emprender en la era digital, que cuenta con 37 expertos de... 47, perdón, de diferentes categorías donde se habla de todo el proceso de la empresa. Desde que tienes la idea hasta que te internacionalizas. Al final de lo que se trata, porque esto no da dinero, no nos engañemos, de lo que se trata es de que este libro sea útil, estos libros sean útiles para la gente, para cuando tiene que emprender o cuando tiene que hacer, realizar algunas acciones determinadas en su empresa. En Melodía Estéreo, publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos en Instagram arroba gerenciaparatodos. AXN Fintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja.